Ok. Hola. Seguimos con la sesión de reportes desde el campo número uno. Mi nombre es Cristina Ocaña. En esta ocasión tenemos la presencia de Ingrid Bombay. Ingrid nació en Temuco, en la región de la Araucanía, en Chile. Desde pequeña estuvo ligada a la agricultura y a la vida de campo. Estudió en Temuco y luego agronomía en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Se especializó en producción vegetal para hacer finalmente su tesis con quinoa, en densidad de siembra de dos ecotipos de la región de la Araucanía. Desde la época del colegio se interesó en el mejoramiento de cultivos y ayudó a su padre, quien también era mejorador, pero de trigo y de lupino. En esa época él había realizado junto a otros profesionales una colecta de quinoa en el sur de Chile, las cuales mantenía en el campo. Le llamó mucho la atención el colorido de las plantas y por ello comenzó a trabajar en esta bella especie. Al terminar su carrera tuvo la posibilidad de hacer dos prácticas en Alemania, en la Universidad de Freiburg con marcadores moleculares y en el Instituto de Mejoramiento de Bayern, en mejoramiento de cebada. Volviendo a Chile, trabajó durante 15 años en la empresa Semillas Bayer, a cargo del laboratorio, ensayos de campo, mejoramiento y retomó el mejoramiento de la quinoa. En el año 1991 participó en la obtención de Regalona B, en hibridación de la línea Latin Reco 0034 y el ecotipo Bayer II, ecotipo colectado por Semillas Bayer en la Autar. Luego se independizó y ha estado trabajando hasta la fecha como agricultora, productora de cultivos anuales, incluyendo trigo, raps, avena, lupino y especialmente en el mejoramiento de la quinoa. Con el material trabajado en Semillas Bayer, siguió realizando cruzas y selección de quinoa, de donde ha obtenido líneas muy interesantes de grano más grande y adaptadas al sur de Chile. Ingrid, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Cristina, muchas gracias por la introducción. Espero que todos se encuentren muy bien y doy las gracias a la Universidad de Washington de darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo realizado acá en el sur de Chile. Y bueno, el trabajo es algo, y esta planta y este cultivo nos une a todos, por lo que me alegra mucho poder compartir los resultados de los ensayos que hemos realizado en el último tiempo. Gracias Ingrid, tienes 25 minutos para tu presentación. Puedes empezar. Buenas tardes, o buenos días. Tenemos que Chile es un país muy largo, con varios lugares desde el desierto más árido del mundo hasta la Antártica, con varias zonas de cultivo, varias zonas agroecológicas, y con respecto a la quinoa, son cuatro los lugares más importantes en el altiplano, que vemos la foto arriba. Después en la séptima región, en la séptima región llamada Ojiens ahora, donde también tenemos quinoas al nivel del mar, realmente sembradas al lado del mar. Luego aquí en la Araucanía, y en el último tiempo se ha recuperado con un proyecto muy bonito de la Universidad Católica, las quinoas en Chiloé, que es esta zona acá, que es insular. En la Araucanía, desde hace mucho tiempo, los mapuches indígenas acá cultivaban y consumían la quinoa como uno de los alimentos primordiales. Pero con la llegada de los españoles y varias otras empresas, este cultivo se fue relegando a los jardines y a las huertas. Y ya las personas no las consumían, no sabían cómo comerla, cómo producirla, con lo cual las mujeres las mantuvieron en sus huertas. Y gracias a ellas, estas curadoras de semillas tenemos la posibilidad ahora de tener quinoas de cultivo a nivel del mar. Y es ahí donde nosotros empezamos, en el año 1968, a cultivar o a recolectar las quinoas con una quinoa que es la VO01 en Lautaro. Este trabajo se generó, generó una pregunta. Nuestras quinoas acá en el sur de Chile son altas, de un muy bajo índice de cosecha, granos muy pequeños, de diferentes colores. Y lo más importante era, se adaptaban a esta zona y se dan muy bien. Pero el mercado estaba buscando quinoas de color blanco, especialmente de la zona Perú y Bolivia. Pero esas quinoas, traídas hacia acá por problemas de fotoperiodo, como sabemos, no se daban bien. Entonces teníamos acá, se ven estas panojas acá cosechadas, teníamos plantas que no maduraban, daban un poco de grano, pero tenían muy malos rendimientos y por ello decidimos empezar con las hibridaciones para introducir este material dentro del material del sur de Chile y adaptar y hacer nuevas hibridaciones, con lo cual se usó las quinoas del Perú, de Arica, de Iquique, como madres y como padres las quinoas de aquí del sur de Chile. Este trabajo tiene varios hitos. En 1968 se empezan con las colectas, después se hizo toda una selección y caracterización del material y en 1991 se realizaron las primeras hibridaciones. Con estas primeras hibridaciones se generó la variedad Regalona, la cual ha sido un testigo en todo el mundo y en este momento acá tenemos estas siembras en forma comercial. Después se realizaron hibridaciones desde esa fecha, se han realizado hibridaciones todos los años y en el 2002 se realizó una selección, una hibridación que ya ha generado línea, que es la hibridación número BQ-2002-2, que genera la ahora variedad Violeta y en el 2007 la hibridación de la BQ-2007-18, que genera la variedad ahora ya en ensayos Carmela. Desde el 2010 se realizaron los ensayos oficiales frente al SAC y ahora, con eso tenemos ahora aproximadamente 10 años en ensayos y vuelta en selección de las líneas. Para ello, los ensayos que se han realizado, tenemos el 2009 al 2012, ensayos donde tenemos a Regalona como testigo en todos los años buscando tener granos más grandes y vemos que hemos logrado con Violeta pesos de mil granos de 3,9, 3,4 y en rendimiento hemos superado con el CRUSA, en la 2012 hemos superado los rendimientos de Regalona. No todos los años, pero sí son mejores en rendimiento, pero no así en el peso mil grano. Aquí, este año es interesante observar que tenemos incorporado un ecotipo para ver la diferencia con respecto a nuestras líneas en mejoramiento y Regalona. Vemos que está muy bien adaptada esta zona, es decir, tiene un rendimiento de 31,6, pero el peso mil grano es mucho menor. Por consiguiente, estamos viendo en estas primeras tres temporadas que hemos logrado un aumento en el rendimiento, pero una baja, el peso del mil grano es todavía muy bajo. Aquí abajo vemos los diferentes granos, así tenemos granos que son desde el blanco al negro al gris y eso también estamos seleccionando respecto a color, no solamente a rendimiento y grano, también índice de cosecha y color de grano. En los próximos años hicimos ensayos desde el 2016 al 2020, esta fue la última temporada, ingresando nuevas líneas que estaban dentro de nuestro mejoramiento y vemos que los rendimientos en general están mejor y superior a Regalona y acá nuevamente incorporamos la línea BO05, que es el ecotipo, y vemos que tenemos muy buenos rendimientos y esto nos indica que los ecotipos del sur de Chile son muy bien adaptados acá. El problema que tienen es que son muy altos, tienen poco índice de cosecha y los granos son muy pequeños, entonces es muy difícil trillarlos en forma mecanizada. Aquí tenemos el ensayo del año 2018-2019, en una perspectiva general, tenemos aquí a Regalona, aquí tenemos a Violeta y aquí tenemos a Carmela. Estos ensayos todos han sido realizados en la Estación Experimental de Semillas Pea, en la localidad de Cajón, en la Araucanía. Esta temporada, probando nuevamente las dos líneas que estábamos analizando y que se hicieron las hibridaciones en el 2001 y 2007, tenemos que hicimos un ensayo exacto con Regalona, Violeta, Carmela, una línea que las ha acompañado las dos de grano oscuro, la 2016-1, e incorporamos ahora nuevas líneas que están siendo probadas. Así tenemos, por ejemplo, que esta línea tiene muy muy buen rendimiento, la línea nueva que estamos incorporando a los ensayos exactos, pero un peso de milgrano menor. En cambio, tenemos el rendimiento muy alto de Regalona, de 35,78, y un peso de milgrano de 2,74. Ahora bien, nos vamos a ver lo que es Violeta, que sabemos que de años anteriores que tiene un peso milgrano harto más alto, pero este año se dio con rendimientos más bajos, teniendo un rendimiento de 28,75 quintales por hectárea. También es interesante ver lo que pasó con Carmela, donde Carmela es una línea muy parecida a Regalona, pero de color oscuro y tiene una particularidad que es dulce y tiene un rendimiento bastante bueno y un peso milgrano, sí, muy parecido a Regalona. Por consiguiente, estamos generando nuevas variedades que, por un lado, tienen peso milgrano mayor, pero tienen rendimientos un poco menores, y quinoas con un rendimiento mayor que Regalona y peso milgrano parecido a Regalona, pero sí la diferencia es que es dulce. Aquí vemos un análisis de Kotzoi, que les hacemos a todas las quinoas que queremos ver si son realmente dulces, y esto fue una foto que se sacó antes de hacer el batido, el agitar, tenemos a Regalona, Violeta, tenemos a G2016 y la Carmela. Acá al lado derecho, tenemos Regalona, Violeta, a G2016, que vemos que todas las tres generan espuma, por consiguiente, tienen un alto contenido o mayor cantidad de saponina, en cambio Carmela no presenta esta formación de espuma. Ahora, para este año incorporamos la calidad, y vamos a ver, y es muy interesante lo que vimos, me llegaron ayer los ensayos, los resultados, y lo encontré muy interesante, de que la regalona Violeta y las dos líneas tienen una cantidad de grasa bastante similar, no así Carmela, que tiene mucho menos grasa, o un 2% menos que las otras 3, 4, perdón, y en cuanto a la proteína, es interesante que Regalona tiene un 16% de proteína, AG 2016 también tiene buena cantidad de proteína, pero Violeta, que tiene peso mil gramos mayor, tiene un porcentaje de proteína menor. Esto me hace pensar de que a medida que nosotros estamos ingresando mayor cantidad de genes o de características de las quinoas del norte para tener granos más grandes, estamos generando una disminución en la cantidad de proteína que tiene. Ahora, los estudios a futuro me llevan a pensar de que tenemos que ver la calidad de esta proteína y ver si es tan necesario aumentar tanto el grano, el tamaño del grano, siendo que lo que estamos buscando con la quinoa es también tener una buena relación de proteína. Y es interesante que todas las líneas que son más adaptadas o son más de tipo del valle, del nivel del mar, como son Regalona y las líneas AG 2016-1 y AG 2016-19-1 tienen mayor cantidad de proteína pero son de grano más pequeño. Ahora, como resumen, tenemos que las diferentes líneas y ahora ya variedades, Regalona, que tiene un ciclo vegetativo medio, en una planta verde, anoja amarilla, su peso en el grano fluctúa dependiendo de la época o del año, entre 2,5 o 3,5 gramos y el color del grano es crema. Este tiene que ser, se tiene que desaponificar porque es amarga. Ahora, Violeta es de un ciclo vegetativo mucho más largo, es de planta morada y lo interesante de este cultivar es que tiene el peso en el grano mucho mayor. El color del grano es crema y también tiene que ser desaponificada. Ahora, Carmela, como vemos, es muy similar a Regalona y lo que sí después de floración cambia su color y se pone roja. Entonces, el ciclo vegetativo de la Regalona con Carmela es parecida, la planta es verde, la panoja cambia de amarillo o verde a rojo después a medida que va llegando a su ciclo a su término a su madurez y tiene un peso en el grano de 2,5 a 3,5 gramos el grano es crema es dulce por consiguiente la podemos trillar seleccionar y cocinar. Les digo que mis hijos la han comido felices hemos cosechado de estos ensayos y estamos comiendo quinoa recién trilladas y solamente limpiadas a mano. Después tenemos esta línea que también es interesante porque su grano es de cáscara gris y cuando se pela es tipo color ladrillo y es un poco más tardía en su ciclo y tiene la planta es morada y es un poco más alta esta es una cruza con una quinoa de la zona de Lonquimay y que tenía un grano muy muy pequeño y se usó como padre y esa característica del epicarpio gris y por dentro rojo es muy muy interesante acá tenemos la quinoa la línea nueva que ha tenido buenos resultados en rendimiento pero tenemos que seguir haciendo ensayos para ver si es que sigue siendo interesante porque tiene un muy buen desarrollo y tuvo muy buen rendimiento ahora desde acá desde el sur de Chile nosotros hemos trabajado para tener cultivos así como decía Susana cultivos que podamos hacer una producción en forma mecanizada siembra mecanizada y cosecha en forma mecanizada y para nosotros es sumamente importante tener cultivares que son homogéneos que podemos trillar en forma mecanizada y en forma homogénea de tal forma de tener una trilla al final de febrero sin entrar en las lluvias de marzo que ya ahí ya se nos empieza a complicar nuestra cosecha con ello los dejo invitados a todos a venir a vernos acá a nuestro lindo Chile y a la Araucanía a ver estas siembras que espero ya no sean de dos o tres hectáreas sino que vayan aumentando en superficie muchas gracias y cualquier consulta los esperamos estamos acá en en nuestros queridos campos vamos a